¿Qué es el festival año con año? A través de las películas que traemos, de las siete películas que traemos este año, queremos nosotros poder ayudar, poner nuestro granito de arena como festival, como personas, como mexicanos, como judíos a esta sociedad. Nosotros arrancamos el festival el 17 de enero con una inauguración en el Foro Cultural Chapultepec, donde en años anteriores hemos estado y nos ha gustado mucho. Y arrancamos con una proyección especial de una película, un documental que se llama East Jerusalem, West Jerusalem. East Jerusalem. Es un documental que lo hizo el cantante israelí David Broza, que tendremos la fortuna de que estará con nosotros en la inauguración presentando el documental. Es un documental en el cual se trata, inicia y termina con Yom Yerushalayim, un día polémico en Israel, un día polémico en Jerusalén. A raíz de también de eventos internacionales, el tema de quién es o para cómo valoramos Jerusalén, tanto para el pueblo que yo como para el mundo ha estado en las noticias. David Broza se mete a un estudio en East Jerusalem con músicos palestinos y músicos israelíes y a través de ocho días sale con un disco, con canciones. Y este es un documental muy interesante, de una calidad técnica maravillosa, en el cual entendemos que la música, él dice que es Bridge Builders, la música nos ayuda a acercarnos. Y cómo a través de doce, trece canciones pueden trabajar israelíes y palestinos durante una semana y tener un resultado positivo. Inclusive este año estamos trayendo películas que en base al éxito de los años anteriores del festival, económicamente no era un sueño poderlas traer. Ya podemos traer películas del nivel de la película que va a platicar Isidoro de Natalie Portman, que es el estreno aquí. Nunca habíamos pensado poder hacer, los derechos son derechos caros, pero la verdad el éxito del festival y el apoyo que nos dan todos ustedes para que el festival se dé a conocer, tanto dentro como fuera de la comunidad, nos deja eso. Es un orgullo que podamos decir, traemos estas películas que la gente nos las pide. Pues para comenzar vamos a tener una historia de amor y oscuridad. La primera película que dirige Natalie Portman como directora y fue de la selección oficial del Festival de Cárdenas. El ingrediente secreto es nuestra segunda película. Esta película es protagonizada por el actor británico Jonathan Price, que es conocido en su actuación de Brasil, de Terry Gilliam. Tenemos también Identidad Prestada, que es Dancing Arabs, de Eran Riklis, el mismo director del árbol de aceituna y de Limonero. Ahora ya no hizo sobre árboles, ahora se llama Identidad Prestada. Fiebre al Amanecer, que es una película húngara, Fiebre al Don, de Peter Gardos, y La Profesora de Historia, Once in a Lifetime, de Marie Castile, una película francesa. Dos películas más de diversidad sexual, tenemos Caracoles en la Lluvia, de Yariv Moser. Y en Israel Contemporáneo tenemos La Tierra Herida, de El Estadónimo. Cuatro de estas siete películas están basadas en obras literarias, como es el caso de una historia de amor de la oscuridad, basada en el libro de Amos Oz, con el mismo nombre. Fiebre al Amanecer, también está escrita como una novela original del mismo director de la película, Peter Gardos. Identidad Prestada, viene del libro con el título original en inglés, Dancing Arabs, que lo escribió el novelista árabe, Isaiyad Kashua. Y por último, Caracoles en la Lluvia, está también basada en un libro, que se llama El Jardín de los Árboles Muertos, del escritorio diplomático israelí, Yossi Avni Levi. En el caso de East Jerusalem, West Jerusalem, o las dos Jerusalén, como bien señaló Omar, van a ser tres ocasiones en las que este documental se presentará, como un evento especial. No es parte de nuestra corrida comercial, quiero recalcar para sus comunicados, que la corrida está contemplada del 20 de enero al 9 de febrero en Sinépolis. En la Cineteca Nacional vamos a tener las dos Jerusalén, como mencionó Omar, y vamos a tener una sola función en Sinépolis Paseo de Interlomas, en alianza con la Fundación Carima. También eso es algo que logramos hacer este año, que fue unirnos con varias instituciones, entre ellas Carima, la ORT, la Gailá, para traer tanto a David Brosa, como poder traer esta película, como poder musicalizar la película e intervenirla. Y el 27 de enero, que es el Día Internacional de Recuerdos de las Víctimas del Holocausto, vamos a tener tres funciones en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Las tres funciones son gratuitas y las tres funciones son alrededor de temas que tienen que ver con el Holocausto. Una de las películas que mencionó Isi, que está bajo el marco de Israel contemporáneo, la de Identidad Prestada, es la relación entre un joven palestino que recibe una beca para ir a estudiar a Jerusalén, a un instituto dentro de Jerusalén, y para poder mantenerse, porque no tiene los medios, trabaja como cuidador médico con un joven israelí, que está en una silla de ruedas, que no puede salir del departamento. Y es como, a través de la ayuda de uno a uno, rompen los prejuicios de generaciones y de culturas. Y eso es tipo un olá, eso es lo que nosotros pensamos. No pensamos ni más grande ni diferente de esto. Si en una de las películas, y obviamente el cine tiene todo un entorno romántico, pero si en una de las películas, y lo vemos en el documental de David Rosa, como artistas israelíes con artistas palestinos, la primera vez que se saludan, a ocho días después, cómo se despiden. Es lo que queremos. Eso es, vamos a caminar juntos. Y por eso sale Tikun Olam. Todas nuestras películas, o muchas de nuestras películas, tienen este choque de un árabe o un musulmán con un judío, o un padecino y un israelí, por ejemplo, también en la película que tenemos de jóvenes, que es Dough, el ingrediente secreto, es un panadero judío en Inglaterra, con su ayudante musulmán, africano, y que está vendiendo marihuana ilegalmente desde adentro de su panadería. Entonces es una comedia, pero que realmente nos pone a pensar en esta relación que está teniendo un inmigrante musulmán, africano, y cómo tiene que rezar a las seis y media de la mañana. Y también el panadero judío tiene que rezar a las seis y media de la mañana, ¿no? Y hasta se ven cuando están rezando y no entienden qué pasa. Ese también es parte de lo que queremos lograr con el Tikun Olam este año. Son muchos choques. La película, en general, las películas tienen estos choques de identidades, estos choques de ideas. Y algo muy importante este año es que este año tenemos un solo documental, que es Las dos Jerusalén, nuestro evento especial. Las siete películas que les mencioné son ficciones, basadas en libros, pero son ficciones.